¡Suscríbete al canal! y jugábamos y brincábamos esperamos ocho horas queríamos ir a explorar Tijuana pero pues no había como paquetería ¡Uy! no escucharon y no pudimos dejar las maletas teníamos cuatro entonces decidimos quedarnos allá y usando internet un buen de tiempo estuve bajando programas para China que espero que me funcione y si funcionaron eso significa que estarán viendo este video no sé Beli no porque mi mano es muy pequeña necesito un tu cámara es muy pequeña pero bueno ahorita ya les enseñamos cuando estemos en el avión ya para Shanghai cuando vienes de turista ay turista que grosero eres en los dos en el avión en el avión como Dante 2 llegamos a Nanjin ¿Bueleto de qué? ¿Qué es esto? Los papás de Lino se fueron en la cena Aquí Y ellos ya saben que yo no como carne Entonces también me dejan cosas sin carne Y estos cháuts No sé si tienen carne o no Están los voy a probarle Ah, su mamá bien linda Me compró aguacates Ahí tiene aguacates Cada aguacate le costó 25 pesos ¿Verdad, Lino? Bien linda Estos son los que regalamos nosotros ¿Te acuerdas, ma? Cuando fuimos a Taxco, ¿verdad? Cuando fuimos a Taxco ¿Recuerdas, mami? Creo que sí regalamos En Taxco Hay muchas semillas Que pueden comer Hasta las de girasol Que ya normalmente se comen Para los pajaritos